Cumplida la primera quincena de las vacaciones de verano, miles de chilenos y argentinos disfrutan del sol y el mar en las playas de la región de Valparaíso, 120 kilómetros al noroeste de Santiago de Chile. Como es habitual, los lugares preferidos por los veraneantes son aquellos ubicados en Viña del Mar, ciudad balneario que por estos días tiene gran parte de su capacidad hotelera ocupada por chilenos y extranjeros que buscan relajarse bajo el sol y junto al Pacífico. La llegada de turistas argentinos se incrementó debido a las favorables condiciones cambiarias que les ofrece Chile y aprovechan sus días de descanso con salidas a grandes centros comerciales para comprar productos a menos de la mitad del costo que tienen en Argentina. Los turistas disfrutan por estos días de las jornadas playeras descansando, haciendo SOR, uno de los deportes juveniles de moda en Viña del Mar, en tanto los mayores leen libros y juegan con sus hijos en la arena. Para febrero próximo se espera un mayor flujo de visitantes en Viña del Mar, lo que obedece a una costumbre de los chilenos de preferir el segundo mes del año, para tomar vacaciones y asistir también a las actividades como festivales de música programados para estas fechas. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.